Hola a todos, en este video vamos a ver el top de las 12 mejores clases del juego para eso vamos a utilizar esta imagen que encontré en el discorso oficial que las va a clasificar en base a un criterio principalmente que es la media de los 30 mejores jugadores o sea se suman los 30 mejores puntajes y se divide entre 30 en el último lugar, top 12, tenemos al sentinela con una media de 343 y su mejor jugador en 660, o sea no elijan esta clase y para llegar a Carolina necesita 169 que es el top 1% en el top 11 tenemos al piro arquero con una media de 353 su mejor jugador en 603 para ser más exacto y su Carolina está en 176, o sea el top 1% para llegar ahora seguimos con el top 10 que es el baluarte que su media está en 420, su mejor jugador está en 868 y su Carolina está en 197 bien, ahora vamos a continuar con el top número 9 para eso vamos a ir con el piro combatiente ya que su media está en 427 que son solo 7 pisos más que la anterior para llegar a Carolina necesita 169 y su número 1 está en 880 ahora vamos a seguir con el top 8 que son los herejes su Carolina está en 260 su mejor jugador en 1162 y su media en 511 acá ya crecimos bastante ahora vamos a seguir por el número top 7 que tendremos al elementalista con una media de 522 es solo un poquito más alta que el número 8 su Carolina está en 197 y su mejor jugador en 899 bien, ahora vamos a seguir con el top 6 que es el espadachín que tiene una media de 552 su Carolina, o sea el top 1 top 1% de 190 y su mejor jugador tiene 1459 con eso dicho seguimos con el top número 5 que es el asesino su Carolina, o sea el top 1% está en 197 pisos su mejor jugador en 1.005 y su media en 586 bien, ahora vamos a ir con el top 4 que ya está por arriba de 600 pisos que es el pícaro su Carolina está en 197 su mejor jugador en 1.053 y su media en 609 y ahora entrando al top 3 en el tercer lugar tenemos a el líder de guerra con una media de 645 pisos su top 1% requiere 211 pisos y su mejor jugador tiene 1107 pisos y ahora yendo con el top 2 que solo está a 3 pisos por arriba del top 3 tenemos al guardián con una media de 648 pisos su top 1% requiere 239 pisos y su mejor jugador tiene 1351 pisos y ahora el top número 1 el que todos esperaban con casi 900 pisos por media o sea sin duda la mejor clase de todo el juego el shinobi con una media de 893 pisos con el top 1% que requiere 295 pisos y su mejor jugador en 2.185 pisos bueno, esto ha sido todo muchas gracias por ver bueno, esto ha sido todo